En las instalaciones del Centro Municipal de Convenciones FUDEM, en coordinación con la Alcaldía de San Vicente, se realizó una jornada médica de salud visual, donde fueron aproximadamente mil personas las beneficiadas. Consiste en agudezas visuales, evaluación con un equipo computarizado, evaluación con un optómetra y luego la asesoría de anteojos. Como les repito, eso es totalmente gratis. Para los organizadores, el objetivo principal de esta jornada médica visual es erradicar la ceguera, acercando las consultas a las diferentes comunidades del país. Tenemos un grupo de donantes de Moxie Pest Control, que es una compañía de Estados Unidos que está patrocinando unas gafas para niños este año en FUDEM. Van a patrocinar unos 4 mil gafas para niños. El alcalde de San Vicente dijo que realizan estas acciones con la intención de beneficiar a las familias de escasos recursos. Lo que buscamos es que los niños tengan esta facilidad para poder pasar esta consulta, que de mucho bien les va a hacer. Los niños no solo recibieron atención médica, sino que también disfrutaron de la quiebra de piñata. Para Carasucia Noticias, Carla Andrade.